La legislatura a minutos desde que comience una nueva sesión en donde de lo más relevante será que va a asumir la legisladora Mayra Martínez en reemplazo de Eduardo Lalo Cobos, que es el flamante defensor del pueblo. Ustedes recordarán aquella sesión hace tres o cuatro semanas que desató el quiebre del bloque oficialista. Bloque oficialista que tendría, me refiero al oficialista que respondería al gobernador Juan Manzur, tendría, y ahora un potencial porque, bueno, estamos ahí, pero de eso vamos a hablar con el entrevistado, un nuevo integrante pasaría de tener 14 miembros a 15 y ese integrante sería de la oposición, hasta hoy oposición. Hablamos de Federico Maso, quien integra un bloque personal, pero que venía acompañando justamente las votaciones del sector que responde al intendente Esquemán Alfaro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, legislador? Buen día. Buenos días a ustedes, a los periodistas del piso y a toda la audiencia de la Gaceta Plata. Bueno, ¿está confirmado el pase al sector lealtad peronista? No, no. Nosotros somos personas que nos gusta decir las cosas cuando se concretan. Lo que hay hasta ahora es una reunión que hemos tenido con el gobernador de la provincia la semana pasada. En esa reunión hubo un ofrecimiento concreto del gobernador a sumarnos a nuestro equipo y a distintos compañeros y compañeras que son cuadros técnicos y también políticos a la gestión del gobierno de la provincia, al ejecutivo. Nosotros hemos analizado como fuerza política, hemos decidido que en los tiempos que corren es importante ser parte de políticas públicas y en las charlas pendientes se profundizan algunas cuestiones concretas del ofrecimiento. Y respecto a la pregunta que vos planteabas, nosotros mantenemos nuestra autonomía como bloques de libres del sur. Nosotros, bajo ningún punto de vista, nos vamos a sumar a un bloque netamente del partido gobernante. Sí, seguramente esto va a surgir a partir de una charla que voy a tener en la tarde de hoy o mañana con el gobernador de la provincia para ver si se concreta o no la incorporación del movimiento de libres del sur al gobierno de la provincia. Bien, le quieren hacer una pregunta desde el estudio. Gaby, te escucho. No, consultale si el ofrecimiento ha sido específicamente pasar a formar parte de las gestiones del Ejecutivo, ¿no? Se habla y se ha hablado en las últimas horas de la posibilidad de que esté en el gabinete de Mansur. Bueno, la consulta de Gaby, mientras acá se cortó la luz inesperadamente, por eso es que hay menos iluminación en el plano, ahora volvió, es si el ofrecimiento tiene que ver con algún cargo dentro del Ejecutivo o no. O capaz que para alguno de sus socios políticos. No, no, el ofrecimiento concreto del gobernador es para que Libres del Sur sea parte del Ejecutivo de la provincia. ¿De qué manera? Bueno, integrando a las áreas que nosotros tenemos un trabajo aceitado, que son el área social, el área de educación, el área de género. Por ejemplo, ¿quiénes integrarían esas áreas? No, bueno, eso lo tenemos que definir todavía, ¿no? Tenemos que definir quiénes serían las personas, a vida cuenta que yo ocupo una banca y que, por otro lado, bueno, saber también a ciencia cierta cuál es en concreto el ofrecimiento del gobernador. O sea que todavía no está cerrado el acuerdo. No, no, está avanzado, no está cerrado. Tenemos que seguir profundizando el acuerdo y a partir de eso, bueno, tomar una decisión. La decisión que tomó Libres del Sur es que de haber un ofrecimiento concreto, como nos ha planteado el gobierno, y esos lugares que nos plantea el gobierno están a la altura de lo que nosotros creemos que podemos ser parte, vamos a aceptar el desafío, porque creemos que se vive en tiempos muy complejos. A concretar, si es que hay un cumplimiento por parte del Ejecutivo de los cargos que usted pretendería en áreas sociales. Ahora, estamos hablando de secretarías de Estado, estamos hablando de cargos menores, cargos superiores. Un adelanto, ¿qué sería? No, mire, el gobernador, reitero, nos hizo una propuesta de sumarnos al gobierno, algo que nosotros hemos aceptado puerta adentro. Nosotros vamos a esperar esta tarde cuáles son las propuestas concretas del gobernador de la provincia, y en cuanto sepamos esas propuestas, y si llegamos a un acuerdo, los primeros que van a saber es el periodismo, porque no nos gusta nuestro ascendido. Por lo tanto, somos una organización política que siempre ha valorado el trabajo de la prensa, y que también nos gusta hacer, en estos tiempos difíciles, actuar sin ningún tipo de especulación. Así que los cargos, de alguna manera, son importantes, pero también nosotros queremos saber cuáles son realmente los cargos para, de alguna manera, ofrecer los nombres de los hombres y mujeres que ocuparían esos cargos para que estén a la altura de las circunstancias. ¿Qué lo sedujo de esta posibilidad? ¿Y qué lo dejó de seducir del espacio del Intendente Germán Alfaro? No, mire, nosotros siempre hemos valorado que los grandes problemas estructurales que tiene la provincia, que tiene el país, se los soluciona desde las políticas públicas. Por eso siempre hemos aceptado desafíos en el Ejecutivo Provincial, desde el 2004 al 2009, hemos estado en la función pública municipal, y ahora creemos que es muy importante ser parte de un gobierno en un momento tan difícil. Eso es lo que realmente nos seduce a una fuerza que tiene un trabajo social muy importante, y que sabemos y somos conscientes, y nuestros dirigentes, nuestros militantes, nuestros afiliados, siempre nosotros les planteamos que los verdaderos cambios, la profundidad de los cambios para llevarle una mejor calidad de vida a los tucumanos, se hacen a través de las políticas públicas. Uno puede tener el trabajo desarrollado desde el punto de vista social, como lo tenemos nosotros, pero eso tiene un límite, y ese límite lo supera solamente el Estado, con un concepto de un Estado presente, que es lo que nosotros quisiéramos sumarnos, y a partir de nuestra experiencia política poder demostrar que se pueden mejorar algunas cuestiones en las políticas públicas de la provincia. Ahora, ¿qué le dice al ciudadano que por ahí lo leía o lo escuchaba usted, es un crítico de la gestión de Mansur respecto de la seguridad, y también respecto de las políticas de género, puntualmente, a la hora de los femicidios y demás? ¿Cómo sigue eso? Sigo planteando lo mismo, yo creo que el área de seguridad ha tenido mucho desacierto, creo que esos desaciertos o esta incorporación no me van a hacer cambiar la mirada al respecto, son áreas que uno ha tenido una posición, la vamos a sostener, y sí creo que el gobierno de la provincia necesita un relanciamiento de su gestión, digamos, ¿no? Pero bueno, son decisiones que no pasan por... ¿Usted aportaría? ¿Aportaría por su alcance contado? Claro, por Libres del Sur, sino que pasan por decisiones que las toma el gobernador de la provincia, como en el caso nuestro, que nos hizo este ofrecimiento para tener que debatir durante los últimos cuatro días puertas adentro de nuestro movimiento. ¿Y hay consenso? ¿Hay consenso para el sí? Sí, hay consenso, nosotros somos una fuerza política que definimos las cuestiones en forma colectiva, hemos aceptado este desafío de ser de la propuesta que nos haga hoy, o a más tardar, mañana a la mañana, el gobernador, y a partir de eso, bueno, tendríamos que reorganizar nuestro trabajo para poder de alguna manera cumplir puertas adentro de nuestra construcción política y también el desafío que nos dé la presencia en el Estado provincial. ¿Habló con Alfaro en las últimas horas? No, no he hablado con Alfaro, tengo una reunión pendiente con el Intendente de la Capital, hablaré esta tarde o mañana, esto es política, falta mucho para lo que es la definición electoral, esto es una decisión nuestra de incorporarnos a un Ejecutivo provincial y charlaremos con él con la franqueza que venimos charlando desde el año 2015. Bien, ¿usted seguiría en la legislatura en principio? Nosotros necesitamos saber cuál es el ofrecimiento del gobierno, eso es lo que nosotros necesitamos saber, digamos, qué es lo que nos ofrece el gobierno y en función de eso decidiremos los pasos a seguir. ¿Con qué sueños, en los futuros políticos cercanos, con qué sueños dentro del Ejecutivo? Mire, para mí es muy importante, siempre he sido un barrero de las políticas públicas y del Ejecutivo, pero eso también hoy tengo una responsabilidad que me ha dado la sociedad de ser legislador de la provincia y también debo pensar puertas adentro de mi persona y también lo hemos visto a nivel partidario, que es un lugar importante, que lo hemos llegado con mucho sacrificio y que también tenemos que pensar en tomar licencia si esa es la decisión o la envergadura de lo que nos propone el gobierno de la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Bueno, hasta ahí entonces la palabra del legislador Federico Maso explicando un poco sobre estos movimientos que se vienen hablando en el ámbito político. Para quienes no están interiorizados, recordamos, él forma un unibloque aquí en la legislatura que hasta hoy venía acompañando todas las posturas del bloque partido por la justicia social que responde el intendente de la capital, Germán Alfaro, que pertenece a la oposición y que es opositor al gobernador Juan Manzur, al menos por ahora. Y lo que se está hablando ahora justamente es que al legislador Maso le han ofrecido formar parte del Ejecutivo, veremos si en su figura o en figuras de sus aliados políticos de Libres del Sur, y es por eso que su bloque personal, su unibloque empezaría a acompañar las políticas del nuevo bloque Lealtad Peronista, que se ha formado a raíz de la ruptura del bloque Justicialista para Todos, que tenía en una primera instancia 33 legisladores, hoy tiene 20, porque justamente después de la elección del defensor del pueblo se han dividido, y hoy es la primera sesión luego de aquella, de aquel momento clave en el oficialismo de la provincia. Bien, bien. Bueno, gracias Mati. ¿Cómo está? ¿Ya va demorada la sesión? ¿O ya empezó?